Volvemos con las noticias para contarles que la Municipalidad de San Antonio junto al programa de deportes de Dideco ultiman los detalles de lo que será la primera edición del campeonato de BMX estilo libre a desarrollarse el próximo 1 de marzo. La competencia que se realizará el día sábado 1 de marzo en la Plaza Estrella pretende congregar a la mayor cantidad de riders del país. Para ello la Municipalidad de San Antonio se está preparando a través del programa de deportes de Dideco con el fin de apoyar y patrocinar todos los pormenores de la jornada ciclística. Esto parte de la iniciativa de estos jóvenes de la comuna de San Antonio donde ellos practican una actividad que se llama el ciclismo BMX Freestyle y ellos compiten regularmente en otras latitudes de nuestro país y quisieron por primera vez hacerlo acá en nuestra comuna y se acercaron obviamente a nuestro departamento de deportes que somos dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario y nosotros le estamos otorgando la posibilidad de poder realizar esta actividad con toda la logística que tiene la Municipalidad de San Antonio. Un campeonato que invita a pedaleros de nivel novato, experto y profesional a participar e inscribirse de manera gratuita en la Plaza Estrella para así despedir de una manera diferente la temporada estival 2014. El campeonato va a consistir de tres categorías, novato, experto y profesional esperemos que lleguen muchos riders de otras ciudades ya van confirmados de regiones desde el sur, algunos desde el norte y bueno ese día esperamos que venga harta gente a visitarnos y a ver este deporte que tanto llama la atención. Una jornada que se extenderá de las 14 a las 20 horas, panorama perfecto y diferente para el primer fin de semana de marzo. La competencia en sí se lleva a cabo el día primero de marzo ya a partir de las 14 horas aproximadamente hasta las 20 horas donde vamos a tener una gran cantidad de riders, de pilotos que van a estar aquí haciendo, compitiendo por el primer lugar y obviamente con todas las medidas de seguridad a que la gente se pueda acercar vamos a estar con rondas constantes de carabineros, seguridad ciudadana y por supuesto invitamos a todos los niños, las dueñas de casa, los vecinos de acá que puedan disfrutar de volver primera, tener una competencia de este estilo acá. Para nosotros el apoyo de la municipalidad fue súper importante porque si no, no lo podríamos haber realizado ya que nos hubiera faltado muchas cosas esenciales para la realización del campeonato y bueno, mis amigos siempre apoyando, tratando de que todo se haga conocido por las redes sociales, cosas que vengan hartos rayos. La invitación está hecha, el primer sábado de marzo es de los pedaleros en estilo libre una muestra de que San Antonio continúa avanzando y brindando espacios deportivos para prácticas deportivas no tradicionales.